Quiero que tú sepas que sos la mejor Tú siempre estarás en este corazón Eres la mejor y siempre tenlo en cuenta Tú no aparentas ser lo que no eres Eres y serás mi persona favorita Aunque tú no sepas la verdad De esta farsa mía me carcomerá, me carcomerá Y tú no lo sabrás, tú no lo sabrás Y por dentro mi cuerpo me pide a gritos Que te lo diga y me corre sangre de querer decírtelo Te amo Quiero que tú sepas que sos la mejor Tú siempre estarás en este corazón Quiero decirte que a pesar de que estás con ese pateta ya Yo nunca te dejaré de querer más que una amistad Tú siempre vas a gobernar mi corazón Encerrado como en prisión Y no es tu culpa, es mi culpa Y la amargura de la angustia Que me llena de tortura y me susurran los celosos Cuando te veo chapando con el otro Me entran esas ganas de querer estallar y reventar Y la verdad yo no sé cómo reaccionar Si él te vuelve a besar o a tocar Y no me deja de impactar la cólera del que me pueda expresar Tú me tienes pensando y la verdad que tú eres Mi persona favorita Mi letras son escritas y te las dedico No aguanto cuando te veo con otro Me entran celos que me ponen furioso La verdad es que tú me tienes puesto aquí En una dimensión buscando ya su fin Pero dime la verdad ¿Cómo vamos a ser? Si tú me tienes pensando en ti mujer En el futuro si Dios me lo permite Este es muy aquel que nos evite Estar junto nuestro amor le evite Yo si creo en el amor si existe Sabe que no es chiste Si me la paso hablando Mis actitudes por ti la cambio Quiero que tú sepas Que sos la mejor Tú siempre estarás En este corazón Pienso en ti pero no digo nada Tú allá y yo aquí En mi mente que te extraña Como niño go la maña Mañana digo que me declaro Pero nada recreo Miletas haña Miedo tengo si me hace daño Memores a lo viejo Vino tinto o añejo De ti no me alejo Eres mi millón Porque yo te cotejo El destino no nos logro juntar Recuerda que en el otro muro No te voy a olvidar Tienso en ti pero no digo nada Tú allá y yo aquí En mi mente que te extraña Como niño hago la maña Mañana digo que me declaro Pero nada Pudieron ser momentos felices De alegría Ver unos textos Que a mi casa tú venía El perfume rico Que cuando pasaba yo olía Me estoy acostumbrando Porque antes me dolía Vida mía Vida mía Quiero que tú sepas Que sos la mejor Tú siempre estarás En este corazón Quiero que tú sepas Que sos la mejor Tú siempre estarás En este corazón Tú sabes El Fercho Perú Yo es La melodía Jean Pierre de O Lo que es Que sepas